Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad Prohibieron las garantías y el fin constitucional Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar Hoy te sugiero mi hermano, pa' que no vuelva a pasar Prohibido olvidar Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad Prohibidas las discusiones, prohibida la realidad Prohibida la libre prensa y prohibido el opinar Prohibieron la inteligencia con un decreto especial Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial Prohibieron ir a la calle y al estado criticar Prohibieron reírse del chiste y de su triste gobernar Prohibieron el desarrollo del futuro nacional Yo creo que la única forma de darle a esto un final Es prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibidos los comentarios, sin visto, buen oficial Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad Prohibieron las elecciones y la esperanza popular Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera Prohibido el derecho a huelga y crees en tu bandera ¡Tilocal Hernández! 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 ¡Tilocal Hernández!